No confíes en desconocidos, nunca te subas al vehículo de alguien que acabas de conocer. Recuerda que la trata de mujeres es un problema real, todos podemos ser víctimas, tú puedes evitarlo. Dos hombres que se encontraban en el interior de un vehículo estacionado en el exterior de un centro de rehabilitación ubicado en las inmediaciones de la colonia Cerro de la Cruz, resultaron con lesiones producidas por un proyectil de arma de fuego, luego de que pistoleros irrumpieran en el lugar y abrieran fuego en su contra. Según trascendió esta mañana varios varones con arma en mano que viajaban en una GMS Yukon de color blanco, abrieron fuego contra los tripulantes de un áltima de color arena y placas de circulación EGR-6073, dejando lesionados a sus dos tripulantes. Los hechos se registraron en el exterior de un centro de rehabilitación denominado Unidos por un Nuevo Amanecer, el cual se ubica en el cruce de las calles 50 y Carlos Fuero, los cuales brindaron los primeros auxilios a las víctimas y los trasladaron a un centro médico. Fuentes extraoficiales identificaron a uno de los heridos como Osvaldo García Gutiérrez, de 38 años, director del centro de rehabilitación, y al segundo afectado como Luis Muñoz, de solo 36 años. Informo, TV Diario.